Capítulo 881. Tristán, prepara el auto. Iremos al pueblo de la familia Casas ahora mismo. Samuel estaba furioso. Muy pronto, el auto estaba listo. Tristán estaba con Teodoro en el auto también. —Señor Benítez, ¿por qué está tan enfadado? —¿Pasó algo? —preguntó Teodoro desconcertado. Samuel comenzó a compartir con él lo que Jaime le había contado. Eso hizo que Tristán acelerara. En el fondo de su corazón, maldecía a Silverio Torres una y otra vez. A los Benítez les costó mucho esfuerzo establecer una buena relación con Jaime. Sin embargo, Silverio había acusado a Jaime de robar su auto. En el otro extremo, Jaime esperó de forma paciente una vez que terminó con la llamada telefónica. Sabía que Samuel llegaría muy pronto. —¿Qué pasa? —¿Estás actuando con frialdad? —¿Qué dijo el señor Benítez? —El hijo de Silverio, Heriberto Torres, se burló de Jaime. —El señor Benítez llegará muy pronto —dijo Jaime con calma. —¿Dijiste que el señor Benítez llegará dentro de un rato? Cuando Silverio escuchó eso, se quedó desconcertado. Sin embargo, recuperó la compostura muy rápido y resopló. —Bien. Si el señor Benítez no está aquí en la próxima media hora, irás a la cárcel. Ya que te atreviste a robarle a la familia Benítez. En ese instante, el ambiente en la sala privada se volvió un poco incómodo. Nadie pronunció una sola palabra. Elena miraba a Jaime con preocupación. Gustavo, en cambio, parecía muy tranquilo y seguía fumando su cigarrillo. Media hora pasó volando. Silverio echó un vistazo a su reloj y dijo. —Llévenselo. Unos hombres uniformados se dirigieron hacia Jaime. —Silverio, te lo ruego. —Por favor. —No dejes que se lleven a Jaime. Cuando Elena vio que Jaime estaba a punto de ser detenido, se puso de rodillas frente a Silverio. —Mamá, no te arrodilles, Jaime fue de inmediato a sostener a Elena. —Elena, no puedo dejarlo ir solo porque es pariente. Tu hijo fue un ladrón. Con más razón, deberías ser arrestado. —No puedo hacer nada, aunque te arrodilles y me lo ruegues, dijo Silverio con arrogancia. Justo cuando Elena iba a rogarle a Silverio que se apiadara de nuevo, la puerta de la habitación privada se abrió. Entraron tres hombres. Samuel estaba justo delante, seguido de Tristán y Teodoro. Cuando Silverio y Heriberto vieron entrar a Samuel, se quedaron atónitos. La verdad, no esperaban que llegaran. —Señor Benítez. Silverio se apresuró a acercarse a saludarlos. —Muévanse. Abrán paso. Heriberto también les gritó a aquellos funcionarios locales para que se dieran sus asientos a Samuel. Silverio se acercó a Samuel con una cara sonriente, pero éste lo ignoró. En cambio, Samuel se acercó a Jaime y le dijo. —Señor Casas, siento mucho todo esto. —No esperaba que ocurriera algo así cuando le presté mi auto. Jaime se limitó a esbozar una educada sonrisa sin decir nada. Silverio se quedó sorprendido por lo que dijo Samuel. La sonrisa se le congeló en la cara y se quedó mirando a Jaime con incredulidad. No podía entender por qué el jefe de la familia Benítez de Ciudad de Jade se mostraba tan cortés con alguien como Jaime e incluso se dirigía a él como «Señor Casas». ¿Qué está pasando? Justo cuando Silverio se preguntaba qué estaba pasando, Tristán le dio una fuerte bofetada en la cara y le gritó. —¿Cómo te atreves a acusar al señor Casas de robar el auto? El abuelo se lo prestó al señor Casas. De hecho, sería un honor para los Benítez incluso regalarle el auto al señor Casas. Esa bofetada fue muy violenta. Si Heriberto no hubiera estado de pie junto a su padre, Silverio habría caído al suelo. —¿Eres Silverio Torres de Hazona? —preguntó Samuel con la cara llena de rabia. Silverio se sujetó la cara y asintió. —Gracias. —Gracias. —Gracias.